Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días revisando mi correo electrónico me encontré este que es enviado por alguna máquina, por algún automatismo de Google Maps esto se llama Google Maps Timeline y en este Google Maps me llamó la atención pues bueno me dicen Angelo aquí tienes la actualización de tu cronología del 2019 entiendo yo que me mostrarán cuáles son los sitios que yo visité durante el año 2019 entonces me muestran este mapa vamos a abrirlo un poco mejor y bueno, se me hace interesante porque claro me muestra casi todos los viajes de 2019 y digo casi todos porque por ejemplo estuve en México en noviembre para mentes millonarias si no lo muestra, no sé por qué no lo mostrará sí que muestra casi todos los sitios visitados dentro de España el año pasado muestra también mi visita a Londres muestra también el viaje último a Suiza que estuvimos en Zúrich pero tampoco muestra el viaje que realizamos en verano a Italia sobre todo porque en Italia fuimos a Roma fuimos a Parma y fuimos a Florencia que es bellísima me muestra casi todos los sitios pero viendo este mapa la verdad que cuando te lo ponen así pues es que te das cuenta que has viajado un montón habrá gente que ha viajado más pero bueno, que para mí esto es un montón yo llevo creo que ya casi 10 años viajando un montón sobre todo por vacaciones recuerdo que la primera vez que viajé al exterior fue por trabajo a Guatemala fuimos a Guatemala a realizar el due diligence para un cliente una banca de inversión para verificar la posibilidad de comprar un banco en Guatemala ese negocio no se hizo pero fue mi primer viaje de hecho fue mi primer viaje al exterior y también fue mi primer viaje en avión y de hecho ese primer viaje en avión fue en avión privado que era el avión de mi jefe que tenía dos aviones privados dos aviones de él ese fue mi primer viaje creo que fue en 2010 y ese mismo año sí que todo se disparó porque fui a Guatemala, fui a Panamá nunca había estado en Panamá nunca había viajado entonces nunca había estado en Panamá después estuve en Argentina Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn estuve en Lima, Perú y aprovechamos para ir hasta Cusco porque desde Cusco es que uno sale para subir hasta Machu Picchu un viaje bellísimo, bellísimo y también tuve la oportunidad de conocer Chile específicamente Santiago de Chile y bueno todo esto que es Sanjatan no sé cómo estará ahora después de las protestas pero Chile tiene una zona moderna bellísima prácticamente es que no te sientes que estés en Latinoamérica y hicimos en Chile aprovechamos para ir a Valle Nevado que creo que es uno de los mayores sitios para esquiar de Latinoamérica y también hicimos rafting en el río Maipo 2010 fue mi primer año de viajes y fue un año maravilloso porque viajé es como que no has viajado en toda tu vida y el primer año que viajas vas a casi todos los sitios y a partir de allí pues no he parado de viajar sobre todo por vacaciones la verdad cuando te lo ponen así es muy raro porque se me viene a mi mente que hace no mucho tiempo yo no tenía ni para ir a la esquina por ejemplo yo vengo de una ciudad que se llama Cali en Colombia y hay algunas poblaciones que quedan cerca de Cali que son Jamundí, Jumbo, Palmira son poblaciones, son pueblos son pueblos grandes pero pueblos y yo recuerdo que hace no mucho diría yo 15 años no tenía ni no tenía dinero ni para tomar un autobús e ir a esos pueblos entonces mi vida ha cambiado de manera radical porque ahora es posible hacer estos viajes y es posible conocer estos sitios y es posible hacerlo con la familia es decir, hacerlo en buena compañía es increíble como te puede cambiar la vida la realidad es que la vida cambia porque uno en el fondo cada ser humano es capaz de tomar el control de la vida si uno sencillamente deja que las cosas ocurran es muy probable que lo que ocurra sencillamente de manera espontánea sea para mal es decir que si nosotros no controlamos el cambio y los cambios que se producen porque los cambios ocurrirán nos hacemos más viejos probablemente ya no tenemos la misma energía nuestros intereses cambian tenemos familia probablemente asumimos deudas que no deberíamos haber asumido ocurrirán muchos cambios pero el hecho de que esos cambios no sean controlados lo que quiere decir es que esos cambios no han sido planificados y si nosotros no estamos planificando los cambios es porque no tenemos metas y aquí esta foto que voy a mostrar a continuación es la clave de todo esta foto es una foto de un día mío normal como corredor de bolsa en la oficina donde yo trabajé tantos años como corredor de bolsa yo recuerdo que cuando tenía creo que 22 años yo me imaginé siendo corredor de bolsa yo lo comencé a pensar y me lo comencé a imaginar y lo comencé a soñar y lo comencé a planificar y dentro de todo este imaginar soñar planificar la manera en la cual yo me imaginé la oficina en la cual yo trabajaría como corredor de bolsa era exactamente igual a este sitio de trabajo que les estoy mostrando en esta foto me lo imaginé con cinco pantallas de negociación me lo imaginé manejando Bloomberg me lo imaginé teniendo una pantalla de negociación de acciones de divisas de deuda pública y recuerdo que el día que mi primer día de trabajo como corredor de bolsa cuando me llevaron a mi sitio a mi puesto de trabajo cuando yo vi este sitio yo casi lloro porque yo dije increíble es exactamente igual como me lo había imaginado o sea es increíble todo lo que tú te comienzas a imaginar todo lo que tú te comienzas a soñar todos esos sueños todos esos deseos tú los puedes convertir en metas pero la única forma en que un deseo y un sueño se puede convertir en metas es a través de un plan estratégico para lograr esas metas los deseos y los sueños solamente se convierten en metas cuando te marcas objetivos y cuando te pones una fecha y cuando trazas un plan para lograr esos objetivos cuando estoy hablando de trazar un plan lo que estoy diciendo es que nosotros identificamos el camino exacto para lograr esa meta entonces tú empiezas a transitar ese camino y oh sorpresa logras la meta logras cumplir tus sueños logras cumplir tus deseos y logras materializar tus mayores anhelos mi invitación es esta yo ahora que veo este mapa es que para mí es clarísimo que los sueños se cumplen que los deseos se cumplen pero la única forma de que se cumplan es cuando transformamos nuestros deseos y nuestros sueños más importantes en metas y la única forma en la que nosotros nos podríamos comprometer con nuestras metas escucha mis palabras la única forma en la cual nos podríamos comprometer con nuestras metas es trazando un plan para lograrlas si lo que yo te acabo de decir para ti tiene sentido para ti es importante si lograr tus deseos y tus sueños es algo que tiene relevancia que tiene importancia y que están de primeros en tu lista de prioridades te sugiero que no te pierdas el entrenamiento que ofreceré el próximo lunes 20 de enero un entrenamiento que tiene el objetivo principal de que conozcas cuál es la manera en la que cualquier ser humano cualquier ser humano independientemente de su origen independientemente de su posición económica independientemente de su profesión independientemente de sus resultados cualquier ser humano puede materializar sus metas para tener una vida mejor si esto te hace sentido no te pierdas este entrenamiento será el próximo 20 de enero encontrarás todos los detalles debajo de este video esto ha tenido un gran alcance y muchas personas me lo han pedido y muchas personas me han escrito entonces yo voy a hacer lo siguiente porque la verdad es que este tema fue lo que transformó mi vida transformó mi realidad me permitió materializar mis sueños mis deseos y mis anhelos este tema para mí es muy importante es algo muy personal y quiero que ninguno de ustedes se quede por fuera ya que muchos de ustedes me lo han pedido y por el gran éxito y alcance que esta propuesta ha tenido he subido el alcance de la promoción desde 100 personas hasta 200 personas en este momento ya tenemos inscritas para el seminario de cómo materializar las metas para tener una vida mejor ya se han inscrito más de 140 personas subimos el tope de la promoción hasta las 200 personas la promoción consiste en que solamente tendrás que pagar 19 euros con 90 centavos nunca aquí en Experion hemos ofrecido un entrenamiento al mismo tiempo tan valioso pero tan económico porque tiene el potencial de cambiar la vida y además esta promoción incluye recibir gratis el máster de libertad financiera y finanzas personales un máster que está valorado en 250 euros lo recibes gratis solamente lo ampliamos para las primeras 200 personas ya hay 140 personas inscritas lo hago económico para que nadie se ponga excusas con esto que es tan importante cuando alcancemos el tope de 200 personas nos iremos al precio normal que le vamos a poner de venta al público a este entrenamiento que será de 79 euros con 90 centavos que seguirá siendo un precio muy económico pero que nada tiene que ver con el precio con la oportunidad de promoción que te estoy ofreciendo en este momento revisa el enlace que está aquí debajo revisa los detalles y si esto te encaja si esto para ti tiene sentido si esto para ti es importante inscríbete inmediatamente beneficiate de la promoción de preventa incluyete tú mismo porque yo no puedo tomar la decisión por ti incluyete tú mismo entre las primeras 200 personas y hay 140 inscritos y creo que este fin de semana ya completaremos esas 200 personas inscríbete y nos veremos el próximo lunes 20 de enero será una cita con tu futuro hasta pronto 20 de enero